El joven ermitaño del norte que viaja al sur, vendrá y dirá, yo soy porque soy, porque fui y porque seré, yo soy porque soy amor y lo traigo, y lo trajo, que Argentu se llama y siempre será. Se vive una época bizantina, y como en ese ayer, en ese ayer entró el caer de una civilización y el nacer de otra. Tercer capítulo de Paravicini y los nuevos templarios, Párcimal, Santo Grial, tomando la senda de Párcimal, los herederos de Párcimal, los nuevos cruzados, cruzorlada, constelaciones. Según dice la leyenda metafísica, en el siglo XII, el caballero Párcimal llevó el Santo Grial y la cruz de los templarios para dejarlos junto al bastón de mando en la cercanía del sagrado cerro Uritorco, con el fin de regenerar y transmutar al hombre hacia el hombre de intelecto superior, para así completar una obra espiritual y metafísica de hermandad entre los hombres. En el año 1934, Orfelio Ulises, ciático de ocho años por el Tíbet, accedió a la información secreta que había en los milenarios monasterios. En contacto con los grandes lamas que instruyeron sobre los misterios de la piedra sagrada, decidió realizar su peregrinaje a Sudamérica, donde fue guiado telepáticamente por los monjes hasta el lugar donde encontraría finalmente el bastón de mando o piedra de la sabiduría. Pero, ¿qué es el Cerro Uritorco? El Cerro Uritorco es un trángulo magnético. Debido a la cantidad de concentración de pirita en las profundidades de esa área serrana, en algunas zonas se producen en la superficie una serie de alteraciones electromagnéticas. Al día de la fecha, es difícil encontrar entre los lugareños de Capilla del Monte, a alguna persona que no haya visto luces cruzando los cielos, que no haya escuchado la historia de Parcíbal y que no haya sabido del bastón de mando. El bastón de mando se encontró, las luces se ven, el santo grial es cosa de nosotros. Soy Rubén de Virigian y esta es la tercera parte de la saga Paragicini, Parcíbal, Santo Grial, Uritorco, Argentina, Argentum, Constelaciones, Cruz Orlada y mucho más. Muchas gracias. Llegará la hora, luego de la espera, llegará la nueva luz de la fe en la fe misma. Y entonces, los hombres que supieron del saber sabio, que se guardó en guardado espíritu de niño, el que amó en el puro amor, ese, ese, ese será el que diga, yo soy la semilla del mañana, soy el trigo de Dios y será. ¿Qué vemos en el dibujo? ¿Qué vemos en esta psicografía? Bueno, no cabe duda que nuevamente aparecen las dos cruces, y tiene que ver las dos cruces, pero lo que me voy a referir en principio es a esta cabeza del hombrecito en forma de germen, de germinación. Esta imagen es el germen morfológico y conceptual de la anterior figura que pudiamos ver en la psicografía de los cruzados y el ermitaño. También aparece la misma cruz doble en el pecho, el cuerpo con forma de campana, la cabeza que mantiene el mismo piele como una semilla o embrión desde el cual se desarrolla. También detalla aspectos impresionantes de los estados anímicos que, a través del tiempo, solemos sentir. Es un niño, como dice la psicografía, el espíritu de niño, el que aprendió la palabra, ese será. Yo soy la semilla del mañana, soy el trigo de Dios y será. Esto, que hace hincapié sobre la semilla, se ve bien en la psicografía, pero tenemos que remontarnos a la anterior. Psicografía, la que estaba diciendo del cruzado de Hiermiranio, pues ese era el espíritu anterior, el espíritu de Parcíbal, el espíritu que hizo el camino y ahora debemos nosotros, los cruzados de este tiempo, ser la palabra, ser ese niño de espíritu, ese que aprendió la palabra, el que tuvo el puro amor, porque amor en amor, ese hombre, el que jamás olvidará a Dios, ese será el que diga, yo soy la semilla del mañana, sobre el trigo de Dios y será, y seremos todos, es cuestión de prometerse. Ese joven, hoy es el corazón espiritual del pueblo cristiano, su faro de luz, de la comunión que transmuta su propia sangre y carne para manifestar la presencia de Cristo, es la semilla convertida en el pan de la Eucaristía, el trigo de Dios. Entonces Parcíbal no solo ha visto en sus visiones a Pásival, sino que también lo ha seguido en las diferentes etapas de su vida. Y en este presente tan singular, donde paradójicamente, si bien la entrega no se ha completado al mismo tiempo, ya no hay más nada para dar, es donde aparece, otra vez, este guiño del cielo, la señal, cómplice, que tanto gratifica y tanto emociona, porque de algún modo, Paravicini, parece estar diciendo, sé lo que hiciste, lo que soportaste, y sin embargo, te envío esta señal, para que sepas que estás, que estás, que estás, donde tienes que estar. El joven ermitaño del norte, que viaja al sur, vendrá y dirá, yo soy porque soy, porque fui y porque seré, yo soy porque soy amor y lo traigo, y lo trajo. Que Argentum se llama, y siempre será. ¿Qué trajo? Llegó a Sudamérica, a las tierras de Argentum, viniendo del norte de Europa. El ermitaño nos refiere a una persona que se aísla para dedicar su vida a los mandatos divinos. Parcíbal tenía su mandato divino, custodiar el vaso sagrado. Y nuevamente, haciendo el efecto doble espejo en esta psicografía, podemos ver la M, podemos ver la constelación de Cassiopeia. Esta psicografía, en realidad, se me había pasado, y un amigo en un comentario me dijo que se podía ver también la constelación de Cassiopeia. Acá está, investigué y bueno, cumplí. Una tarde será tu partida en un abril, dijo un poeta. Y fue tu mente la que tomó un día diciendo, partiré en un abril de melancolía otoñal. Fue una tarde que leíste y desde ese entonces aguardás. Oh, no, caminante, aún no es la hora, ni será tu abril. Tal vez en el mañana inesperado llegue tu abril, mas no en el instante en que tu comisión es álgida y necesaria. Al hermano amigo, a los que te rodean, a los que a ti lleguen, a los que ciegos ven, entrega nuestra luz. Que la llevas de nuestra mano, entregala y serás. Para comprender esta psicografía hay que relacionar las anteriores. Habla de tiempos. Una tarde será tu partida en un abril, dijo un poeta. Y fue tu mente la que tomó un día diciendo, partiré en un abril. ¿Qué poeta? ¿A qué poeta se refiere? ¿Y quién fue el que partió? Partió en un abril de melancólico otoñado. Fue una tarde que leíste y desde ese entonces aguardás. Leímos el poema del alemán y desde entonces estamos esperando. No, caminante, oh no, aún no es la hora, ni será tu abril. Tal vez en un mañana inesperado llegue tu abril. Muy enfático en el, no, caminante, no es la hora. Tu señal todavía no llegó, no es la hora, ni será tu abril. Tal vez en un mañana inesperado, y muy importante, inesperado. Porque cuando uno está en amor, consecuente con lo que quiere lograr. Sin la búsqueda, por la búsqueda en sí. Tal vez llegue inesperadamente ese día. Y llegue así el abril. Se vive una época bizantina. Y como en ese ayer, en ese ayer entró el caer de una civilización y el nacer de otra. Y en el que después de caer y sacados de todo, la cruz regresó y de nuevo se supo algo de lo mucho que se había perdido. Llega la legión de los nuevos cruzados y con ellos la nueva cruz, la cruz Orlada. Cruzado Santo de la Urrada Cruz, en esta imagen podemos ver el cruzado lleva en su cuerpo un cáliz. Es de algún modo un cáliz viviente, un cáliz viviente de la comunión cristiana. Podemos solo decir que en la tierra vive y obra, por voluntad del Altísimo Señor del Cielo y de la Tierra, el cáliz viviente de la comunión crística que lleva los signos sangrantes de la crucifixión de Jesús. En esta imagen vemos la constelación de la Cruz del Sur. Lo que vemos en esta constelación, cómo se van alineando y vamos a ver la falsa cruz y la cruz verdadera que es la que guía. Y ahí está la falsa cruz, se ve la falsa cruz y arriba vemos la cruz Actum, la que guía. Dos cruces, una falsa y una verdadera, pero además, vean, esos puntitos rojos de guía, esos que dice Beta Centaurio, cruz Actum, polo sur celeste y va bajando. Y veamos este doble espejo de constelación del Sur. Veamos la W, veamos la W, las estrellas, y son todos señales, que no por que lo digo yo tenga que ser así, pero porque yo lo veo lo digo, y no es que tenga que ser así, lo repito. Son señales que veo, como cualquiera puede ver. Y bueno, me tomo el atrevimiento, con el permiso de todos ustedes, de poder volcarlo en el video. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.